TAMILI UN RECUERDO TAMILI UN PALABRA Y POR CANTAMO SIN MESTER CONSULTAR CON CUALQUER DICCIONARIO DA DE MI SIMPOLI UN MILLE CORAZÓN MI TÁ CARGAVO A VO TAN INSPIRAÇÓN A NIA RUBA CONTUSIMO LO DIPÁS O PIDAMO TU QUIER VIJAS Y ABO NANCAS DA FORDI MI INFANTIA TE AUONA GRANDE ME A COMPARTI MI VIDA PRRISTEZA Y ALEGRÍA CADA MOMENTO CADA DETAILLE DA VIVO DE MI MENTE Y DE MI CORAZÓN En tu idioma, poesía o canción Ni por expresar, por belleza, por amor Por naturaleza, por riqueza y por pará También de reflejar y de recuerdo la traba Mita mi arranca, son mía, hoy mi tía Mita mi atropica, caída en brinca mosa Mita mi acome, fina ni cunucu Cú papá y mi así me acorda a lume Con forma y lúdica, con bajada nanti solo Un escatucho, con pulmina, nancriollo Y si destino a patán y voy volada A mi mi tato rango, nunca más se ha olvidado Ay, aruba, una comida Y a mi leo recuerdo, mi timpa recordaba Mita mi arranca, son mía, hoy mi tía Mita mi atropica, caída en brinca mosa Tren tamón en piquita, del ishimaruco Tren tamón en piquita, del ishimaruco Tren tamón en piquita, del ishimaruco Y si destino a patán y voy volada Ay, aruba, una comida Y si destino a patán y voy volada ¡Dankí! ¡Mascha, dankí!